Como cora de arte y en la luz que para levantar mi sonrisa caída La mirada que me ayuda a olvidar Tu cabiosa de tu grasa, un reino al gallo Algo que tú es el sabor de un marco Como aquel beso que me diste el mariz Como un ave con la que me ayuda a olvidar Perdí la cuenta de kilómetros viajados No existe un mapa, cumplí localizaciones Tengo aledo a Buenos Aires y las viñas de Santiago Aún no he logrado encontrar un color que devuelva vida Como ahora voy a hacer me toque explorar Por el mundo viajando la vida Seguiré buscando Buscando un beso que me sepa parís Una figura como cora de arte y en la luz que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayuda a olvidar Una diosa que te hace una vida de caído Algo que tú es el sabor de un marco Como aquel beso que me diste el mariz Una ventura que me ayuda a olvidarte Algo que tú es el sabor de un marco Me assiste a la vida de 550 La vida de 5 décadas Especate сделал Que me sepa parir Una figura como All day I'm dead La luz que muera Levantar la sonrisa Caridad, una piada Que me ayude a mirar Una rosa de hacer Un gritar y cariño Algo que dulce El sabor de amargo Como aquel eso Que me diste el marido Una aventura Que me ayude a mirar Que me ayude a mirar